Hola compadre, pero la vamos a revivir, ahí vienen en el nuevo sitio de los otecones, por ahí están que me acabamos de verlo. Se hagan unos 10 kilómetros a pie, a ver si les gusta un paro. Alguien, vamos a los chicas. ¡Ánimo! ¡Saludos a todas, a todas las compas! ¡Saludos a toda la gente que se llama por ahí! ¡Ahí ya! ¡Se dedico a jugar, a estar aquí! Como dice... ¡Hoy vamos a celebrar! ¡Ya vamos a celebrar! ¡Hoy 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 vamos a celebrar! ¡Vamos! 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 Vamos a conversar, pero bonito, claro, así, más cómodos, por favor, acá les quedan vestiendo, saludos, hombre, todos los copas, los colegas músicos, también, pues, así, para que la gente la matra, ese es mi copa. ¡Mete el plato! ¡Mete el plato! ¡Esa, mira! ¡Vamos, profesor, me encanta! ¡El 100 por 1 para mi copa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero que yo no me sé el 100 por 1! ¡Mete el plato! 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 Y aquí no pasamos llorando, no amamos nuestras versiones Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores Si nunca nos te vas a armar, nos tengo que arreglar con sus valores ¡Gracias! 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 ¡Du 나간 música! ¡Illas vainasoo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias son Institute of敵ers! ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¡Lo 다운! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!